Buenas noches, mi nombre es Caterina Marcella Trujillo, estudiante de la Universidad Nacional Adverta y a distancia, la UNAP, actualmente curso el séptimo semestre de la carrera Licenciatura en Ciudad de Región Infantil. El día de hoy tengo una actividad del curso Práctica Pedagógica 1, Actividad 1, Relato Autobiográfico. Yo no psico-solidario vivo de comunidad rural, las características de la población es que es una población humilde con problemas económicos y sociales, la cual se destaca por sobrevivir el trabajo de campo. La problemática de intervenir, problemas económicos, escasez de salud, educación, potencialidades identificadas, hay mucho talento y habilidades como arte y pintura, entre otras. El desarrollo de la solidaridad, el objetivo general es analizar en la comunidad cuál es su contexto de vida para seguir sabiendo el taller de campo, integración y comunicación como arte y pintura. Objetivos que debe de campo a la comunidad es realizar salidas estratégicas en las cuales el entrenamiento como juego, fortaleza el vínculo de los niños y los adultos. En las escuelas siempre es bueno que los niños nos dejen ver a través de su juego lógico qué habilidades tiene. En la metodología se pueden hacer encuentros de docentes y comunidades con niños que tengan problemas para estresarse y también se pueden hacer visitas a sus respectivas casas. Logros, disminución del pánico escénico, se puede lograr en un niños y fortalecimiento de la personalidad. Balance y acción solidaria. ¿Cuál fue el aporte más significativo de su intervención a la comunidad? La parte más significativa que tengo es que uno aprende desde la problemática que hay en las comunidades y uno aprende el valor de la comunidad y el trabajo en equipo, ya que son dos factores que se deben comunicar muy bien aquí por la comunidad. Las acciones desarrolladas en la acción solidaria son propias de un licenciado en pedagogía infantil. Considero que un licenciado en pedagogía infantil está en la capacidad de velar en pro de una comunidad que infrinja o maltrata la conducta humana tanto de niños como de personas. De acuerdo con el diagnóstico adelantado, ¿qué otras acciones podría desarrollar un licenciado en pedagogía infantil para contribuir a la transformación social de la comunidad intervenida? Estudios de casos que podrían hacer, entrevistas, visitas, escuelas comunitarias en las que se fortalezcan los proyectos en beneficio de la misma comunidad que incentiva el estudio, el arte, el deporte, la salud. ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades para interactuar con la comunidad? Mi fortaleza es para interactuar con la comunidad, pero mi empatía es importante a la hora de dirigirse a las personas, el respeto porque hay mucha diversidad de personalidades y mucha tolerancia hacia los demás, ya que cada persona piensa diferente, cada persona es un mundo totalmente diferente que debemos respetar. ¿Cuáles fueron los conocimientos más relevantes que usted activó en esta cátedra? Aprendí que una comunidad debe de ser atendida desde sus falencias y temáticas a atender, debido a que las comunidades recurren a entidades como EPS o en su defecto situaciones públicas o empresas cuidadas para que su voz sea escuchada, en el caso educativo acuden a docentes, educativos o a entes que escuchen su voz, su clamor. ¿De sus escuchados? ¿Qué habilidades sociales, comunicativas o técnicas considera usted que adquirió fortaleción? ¿Qué habilidades sociales, expresión corporal? ¿Fortalecí la técnica de saber hablar con los demás, de saber escuchar a las personas a la hora de expresarlas, ya que su sentir es complejo porque a través de su expresión nos están expresando su vida? ¿Qué valores y actitudes considera que usted fortaleció en el desarrollo de la acción solidaria? ¿Fortalece el valor del respeto a la necesidad, tolerancia y empatía? ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo obtenido? ¿Aprendí a reconocer una problemática? ¿Por qué lo considera así? En mi futura vida profesional voy a ver situaciones en las que pedagógicamente interrumpré de la manera más amena posible para escuchar, pero al mismo tiempo para dedicar a niños y a personas. Muchísimas gracias, les habló Marcela Trujillo. Muy buenas noches, hasta una próxima actividad.